¡Buenos días! Estamos iniciando diciembre, hoy exactamente es primero de diciembre y bueno, hace mucho tiempo que no grababa un vlog como tal y bueno, de hecho vieron, no he subido el vlog de cuando fuimos al MUAC que es un museo y bueno, no lo he subido pero lo tengo ahí en el iPod solo que se me olvidó el iPod hoy, así que bueno, vamos a iniciar diciembre mi idea es hacer como un tipo vlog más, pero no sé, yo creo que semanal porque pues como ustedes sabrán, mis días no son como muy entretenidos y ayer fui a la sesión de fotos de Beauty Vloggers in the City solo que se me durmió la ardilla y no me subió a Waltinaco y no grabé entonces, pero bueno, así que bueno, vamos a iniciar con esto del vlog más no le he avisado a Mario que ya estoy vloggando, así que hay que avisarle pues bueno, ya estamos checando cómo llegar al centro donde va a ser la reunión de Beauty Vloggers en el Barullo y estoy checando en Google Maps porque no, yo no me ubico en la ciudad y estoy viendo si irme o llegarle por Tlalpan o llegarle por División del Norte así que no lo sé, es lo que estoy viendo, buscando rutas porque espero no perderme hola Juan Mario hola ¿qué haces? prendiendo la luz del auto ya estamos con Mario el tío que trae un morral y en el morral solamente trae una pluma vengo de la escuela, hoy tuve como que un examen de plantas sobre las espinas de los nopales en serio y jugué básquet y comí el piso otra vez siempre que juego básquet me caigo, entonces no es como que una novedad ¿qué opinas del vlog más? yo opino que mola, me gusta hacer vlogs solo que como digamos lo interesante de mi vida sucede en la escuela y ya voy a salir de la escuela pues como que oh pero pues veremos, iremos haciendo otras cositas vamos a que esto, que lo otro, vamos al museo de Ripley vamos a cositas así, vamos a enseñarle a jugar básquetbol a ella sí, porque de hecho, este, mis vacaciones van a coincidir con las de Mario él sale antes yo salgo de mañana en 8 ¿ya de mañana en 8? ¿tan rápido? ajá bueno, él sale de mañana en 8 y yo salgo el 23 entonces va a haber como un tiempo en el que vamos a coincidir y yo después entro y él todavía sigue de vacaciones no, no hay lógica ahí pero bueno, este bueno, supongo que en ese tiempo vamos a estar saliendo a descubrir la ciudad y así, y grabando y aprendiendo a jugar básquetbol y cosas así porque ahí tengo mi balón nada más hay que inflarlo y le voy a enseñar a jugar básquetbol porque esa estatura no puede desperdiciarse en nada resulta que mido un metro ochenta y cinco no, mido un ochenta y dos mido un ochenta y cinco me dijo la señorita de la clínica entonces hay que aprovechar eso para algo atlético para que un día vaya se meta el equipo de básquetbol de su escuela y se vaya contra la mía y ahí nos veremos las caras sí, pero ahí vamos a ver qué hacemos siempre decimos vamos a hacer vlogs diarios lo hacemos por un rato y luego ya mensaje y luego así entonces no, pero sí, hay que hacer vlogs aunque como les decía mis días no son como muy entretenidos es mi madre dame siete pesos ay, te traigo diez pesos ahí pásamelos de ahí porque son siete pesos bueno, les decía después de la interrupción de mi madre que mis días al menos los míos no son como muy divertidos porque estoy todo el día en la oficina y estar ahí sentada vegetando pero bueno, ya de aquí a que salgo de vacaciones yo creo que Mario va a ser como el que más vlogue voy a voy a hacer un por lo menos mañana vamos a hacer un vlog con porque va a ser la última reunión del taller de teatro del trimestre ajá entonces pues van a estar ahí todos los loros va a estar el queridísimo Dani que come plomo si lo conocen les dejamos el link aquí abajo por si no conocen a Dani y van a estar otros tantos amigos mi amigo Cane que es todo un amante de la cámara y pues sí y vamos a estar haciendo así videos diarios de lo que estamos por ahí haciendo y cuando esté de vacaciones pues ya cuando yo esté de vacaciones ya va a ser diferente a lo mejor voy a hacer reviews de videojuegos me gustaría hacerlos sí hola mamá ¿ya lo compraste? ya di hola di hola ¿por qué? porque di hola hola ah bueno y pulgas Camila Camila hola Camila ¿cómo estás? di hola a la cámara Camila tengo un ojote camila se le vio el ojo verde que miedo todo ojone Camila ¿qué cuentas Camila? ¿qué hiciste hoy? hola hola está muy feliz nos extraño ay 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 Camila se ha dormido ah ya despertó hola hola ¿cómo están? en este momento pues estoy ahorita en la casa mientras Raven y su mamá fueron al gimnasio fueron a hacer ejercicio ahorita estoy solo con Camila ¿qué? se está rascando se sigue rascando y pues viendo viendo la tele bueno yo no sé ustedes pero yo en estos momentos estaba siguiendo el de México tiene talento basado en el original que es de Gran Bretaña Baitanus Cat Talent en este momento está en México y no sabía que había tanta gente que podía hacer tantas cosas tan geniales ahorita pasó un rapero que podía hablar muy muy rápido pero algo pasó con la cámara y no le dio la gana de grabar de hecho no le dio la gana de encender quería que lo vieran pero tal vez más uno lo haya visto se hace llamar Roylets y pues nada yo creo que voy a esperarlas no van a tardar ya van a ser las ya van a ser son 10 para las 8 no creo que tarden mucho y bueno ahorita que regresen pues no sé ya a lo mejor vamos a cenar a lo mejor vamos a a lo mejor yo ya me regreso a mi casita porque yo no vivo aquí pero sí entonces pues yo nada más disfruto de la vista la vista nocturna de la ciudad se ve tan bonito entonces pues nada más a esperar a seguir viendo la Academia Kids yo no veo la Academia Kids y Camila hola he vuelto fui al gimnasio y no hice nada hoy estuve de floja todo el día y me enteré de que hay rivalidad entre los dos grupos entre el grupo de las 7 y el grupo de las 8 que es el que está ahorita y bueno porque iba a ser un convivio el maestro y entonces resulta que siempre no porque los del grupo de las 8 dijeron que no quieren convivir con nosotros bolas de margadas entonces este pues ya no sé hacer el convivio bueno no sé si va a hacer el convivio pero lo van a hacer en una cafetería que está cerca pero pues no de hecho yo tampoco le hablo a nadie no soy muy social que digamos y estamos hablando porque hay una junta vecinal entonces mi mamá fue traje mis pan de hecho nada son bolillos y no sé qué más contar el gimnasio no pensé que existiera rivalidad entre los grupos se veían tan unidos y felices pues se ven todos lados hasta en el grupo de teatro hasta el grupo de Tatumí contra Acrópolis morirán porque nos robaron unas obras ah sí les robaron sus obras las presentaron antes que ellos las presentaran también no se ponen vivos eso fue espionaje industrial bueno y estamos haciendo la novela porque no tenemos cable y aparte es una novela con strippers y la Camila anda por ahí Camila anda mordiendo su cama Camila es también coprotagonista de este canal sí Camila es protagonista es importante en el canal se queda así con que sí me seguiré en el momento Mario ya se va debo irme porque ya es un poquito tarde pero pero pues aquí nos estaremos viendo mañana es el vlog de la uni otra vez ah ¿quieres que te preste la cámara de de la otra ya para que salgan tus vlogs en pantalla completa y sin distorsiones? pues si quieres ¿sí? la debo de tener aquí en algún lado en esta bolsa mágica y segura y tengo que remendar mi morral ¿tienes memoria? sí ¿me morro? ¿sí tienes? sí bueno entonces porque soy triste ¿qué? de lo que siento por ti oh oh así que tengo que está cargada pero es de la ay se me cae es de la entrada normal de esta pero Leonardo se quiere ir del club dice que tiene cosas es la típica ah pues creo que es la misma que la otra ajá ¿no les ha pasado que van a la escuela y sienten que si no llevan nada en el lomo se sienten desnudos? pues a mí sí me pasa no tengo que llevar ya nada más que una pluma pero llevarme nada más una pluma es el morral me siento incompleto así que bueno bueno entonces nos vemos mañana para el vlog de la uni otra vez nos vemos pues para un nuevo vlog es para ti y ahí va el hombre de mi vida rombo a su casa y se perdió bueno pues creo que por este día primero de diciembre es todo ya no hay nada más que hacer ahorita nada más estoy esperando a mi mamá que suba vamos a sanar y ya nos vamos a ir a dormir porque hace un poco de sueño sé que les debo el room tour a varias chicas pero en serio no he tenido no tengo muebles entonces pues vamos a esperar a que tenga muebles a que se acomode aquí esto es lo único que hay en casa en el apartamento está la cocina y la sala y ni siquiera tenemos refri entonces ha sido un poco raro esta esta mudanza así que bueno espero que no se hayan aburrido el día de hoy con este vlog más número uno por el osito bimbo que vamos a hacer vlogs todos los días o al menos seguidos que tengan como continuidad al menos digo si no subo por ejemplo mañana el miércoles subo como junto no sé el chiste es no descubrir todos los días el chiste es que van a ver todos nuestros días de aquí a navidad los van a ver no de aquí a a que entre de vacaciones no sé porque son el vlog más en teoría son videos diarios de aquí a que inicia a que es navidad pero yo salgo el 23 de diciembre así que probablemente terminemos vlog más y luego luego empecemos con mis vlogs de vacaciones no lo sé o si vlog más ustedes lo consideran de aquí a que se acabe diciembre o no sé todavía no sabemos cómo vamos a manejar el vlog más pero lo que sí es que sea lo que sea que dure vlog más vamos a hacer videos diarios bueno al menos a no descubrir ningún día no sé si me entendí yo solita me enredo así que bueno nos estamos viendo el día de mañana muchas gracias por ver y muchas gracias por seguir aquí por aguantar nuestra ausencia y por estar aquí firmes y apoyarnos en estos proyectos locos que también por ahí viene una nueva sección aquí en Hola Marvin así que estén pendientes el miércoles o sea cmsms mañana para ustedes va a haber una nueva sección aquí en Hola Marvin y esperemos que les guste lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho amor pero bueno veremos veremos el miércoles así que bueno por mi parte y por parte de Mario que ya se fue sería todo nos estamos viendo el día de mañana ya saben que les dejo todos los links en la parte de abajo en la cajita de información y sí nos estamos viendo chao